Así que presentación de inversión en bienes raíces, venta en corto, prepárese, porque estamos aumentando las apuestas con los bienes raíces, a medida que definimos la venta en corto. Debes pensar en la definición, y en cómo se relaciona con tu estrategia general de inversión en bienes raíces. Nos referimos a Investopedia. James Chin, Investopedia es un lugar al que puede acudir para buscar terminología relacionada con la inversión, continuando su investigación. A partir de ahí, el término venta corta y bienes raíces se refiere a una venta que tiene lugar cuando un propietario con dificultades financieras vende su propiedad por menos de la cantidad adeodada en la hipoteca. Hablamos de ventas en dificultades en general en el pasado, que distorsionaban la relación entre el comprador y el vendedor. El vendedor generalmente tenía cierta presión para vender. A menudo, esa presión, la presión financiera, lo que significa que están en desventaja con el comprador, y luego, a menudo, en desventaja en ese momento. Cuando nos fijamos en las transacciones inmobiliarias, también tenemos al gran actor externo involucrado, que es el banco, se puede imaginar. Luego el vendedor se encuentra en una situación financiera con dificultades, posiblemente necesita flujo de efectivo, necesita vender el gran activo, la propiedad, y luego el banco también está preocupado por eso, porque esa propiedad es la garantía del préstamo que han otorgado. Y tenemos el factor adicional con la venta corta, ya que la propiedad de la casa ahora es menor que el monto del préstamo, lo que significa que básicamente está bajo el agua. Así que claramente el banco va a estar en una situación preocupada, en esa situación, porque la venta no resultará en los ingresos necesarios para pagar el préstamo. Así que ese va a ser el escenario general en el que estamos pensando con la venta en corto. ¿Cómo se alinea eso, en esencia, con su propia estrategia de inversión en bienes raíces? Por lo tanto, el comprador de la propiedad es un tercero, no el banco, y todas las ganancias de la venta van al prestamista. Entonces, si el vendedor está vendiendo la propiedad, y la propiedad vale menos que el monto del préstamo, van a vender la propiedad por todo lo que puedan, sin obtener tanto como lo harían de otra manera, debido a la situación en dificultades y van a tener que tomar todo ese dinero, y luego pagarlo al préstamo que le debían al banco. Aún así, después de haber hecho eso, no pudiendo básicamente pagar el monto total que habían adeudado al banco debido a que la casa estaba bajo el agua, siendo menos valiosa que el préstamo, posiblemente esa situación resultante de que el valor en el mercado de esa área en particular bajó, de tal manera que estaría por debajo del monto real del préstamo. El prestamista tiene dos opciones disponibles. Pueden perdonar el saldo restante o perseguir al propietario a través de un juicio por deficiencia, que les exige pagar al prestamista la totalidad o parte de la diferencia. Entonces, estás en la situación del prestamista, eres el banco, eres el tercero, el gran jugador, el banco. Tienes al vendedor tratando de vender la propiedad, luego necesitan liquidar la propiedad para avanzar financieramente, el banco va a estar en una situación, si simplemente aceptan el monto de venta por el que se vendió y dicen, oye, mira, eso es lo mejor que puedo hacer en este momento. ¿O van a mirar esa deficiencia, el dinero que obtuvieron en comparación con el precio de venta, y luego van a perseguir al prestatario por la diferencia en eso? Y eso dependerá de las circunstancias del banco. ¿Vale la pena para el banco? ¿Van a ser capaces de recuperar el dinero, o deberían reducir sus pérdidas en ese momento y tomar lo que puedan obtener? En algunos estados, la diferencia debe ser legalmente perdonada en una venta corta. Así que quieres ver las leyes relacionadas con las leyes estatales con respecto a las ventas cortas, este tipo de ventas debido a la situación involucrada en los jugadores, involucrados en la dinámica con ellos puede ser bastante complicado, por lo que debes asegurarte de estar alineado con esas situaciones. Y luego, si está teniendo en cuenta esto en sus transacciones de bienes raíces, ya sea como el vendedor que estaba en una situación difícil o el comprador, entonces debe asegurarse de haber investigado en el área particular en que se encuentra para que pueda pasar por el proceso correctamente. Una venta corta en bienes raíces implica vender una casa por menos del saldo restante de la hipoteca. Así, por ejemplo, una persona puede terminar vendiendo su casa por 150.000 cuando todavía quedan 175.000 en la hipoteca. En otras palabras, tienes un préstamo de 170.500 en este caso, solo puedes vender la vivienda en el mercado, porque el tipo de cambio del mercado es de 150.000, ¿por qué pasaría eso? Eso podría suceder cuando el mercado caiga. Así que sacaste el préstamo, posiblemente pusiste el 20% de enganche, o posiblemente estabas en una situación por cualquier razón, en la que el banco no requería tanto enganche, y tomaste más préstamo alineado con el valor de la propiedad, y luego el valor de la propiedad bajó, solo por el mercado. Ahora su casa vale menos que la cantidad que debe por ella. Esa situación. Pregunta si usted estuviera planeando quedarse en la casa durante los 30 años completos, si le gustara el lugar en el que estaba, y pudiera pagar el alquiler y todo siguiera adelante, no sería el fin del mundo en esa situación, porque sería doloroso decir, Oye, mira, tengo un préstamo que en realidad es más alto que el valor de mi casa, pero si aún puedes pagar el saldo del préstamo, entonces puedes seguir adelante, y si todavía te gusta donde estás y así sucesivamente, no es el fin del mundo. Sin embargo, si se encuentra en una situación de dificultades financieras, y o le gustaría irse o mudarse en algún momento en el futuro, esto podría ser un problema, porque no podrá vender la casa y pagar el monto del préstamo en ese momento. Claramente, el banco también tiene un problema, porque al banco le gustaría tener el préstamo, y por lo general alinea los préstamos para que sean menores que el monto de la casa, porque no quieren estar en el negocio de la ejecución hipotecaria típicamente, y solo quieren usar la casa como garantía, por lo que ahora están expuestos a esa diferencia entre lo que se podría vender la casa, y eso va a añadir riesgo al préstamo. Y este ejemplo, la diferencia de 25.000 menos cualquier otro costo de venta cercano se considera la deficiencia. Por lo tanto, antes de que pueda comenzar el proceso, el prestamista hipotecario debe firmar la decisión de ejecutar la venta corta, también conocida como venta previa a la ejecución hipotecaria, el prestamista. Por lo general, un banco también necesita documentación que explique por qué una venta corta tiene sentido. Así que el banco va a ser la persona en esta situación que tenga la vivienda como garantía del préstamo, y el préstamo es una obligación. Así que fíjense, hay dos tipos de cosas, como hablamos, con respecto al préstamo y la hipoteca que están sucediendo aquí. Uno es simplemente el préstamo en sí. La promesa de pagar. El hecho de que la casa ha bajado de valor, no niega el hecho de que hay una promesa de pago. Se supone que la casa es una garantía en caso de que no pague, para que el banco tenga un recurso en ese caso, por lo que la promesa de pagar no desaparece realmente sólo porque la casa bajó de valor. Lo que sí disminuye es la capacidad del prestamista o del banco para responsabilizar al prestatario en caso de que no pague el préstamo, porque el valor de la casa ahora es menor que la cantidad prestada. Entonces, después de todo, la institución crediticia podría perder mucho dinero en el proceso. Por lo tanto, el banco debe pensar, ¿qué debe hacer en ese momento? ¿Cuál es el mejor escenario para ellos, sólo desde un punto de vista financiero, en caso de que reduzcan sus pérdidas y digan, oye, mira, no deberíamos haber dado el préstamo, posiblemente en primer lugar, porque deberíamos haber tomado más enganche, o algo así, y no es probable que recuperemos nuestro dinero, o si lo vamos a recuperar, nos va a costar más tratar de cobrarlo que luego reducir nuestras pérdidas en este momento. Así que esa es, en esencia, la decisión que el banco tiene que tomar en ese momento. Y se puede ver como una decisión de tipo financiero general, ¿es mejor para el banco en ese momento reducir sus pérdidas o continuar tratando de cobrar el préstamo? En el caso de que tenga un vendedor en apuros que esté tratando de venderlo, probablemente en situaciones de flujo de efectivo, en términos de una situación en apuros, y por lo tanto, es posible que desee básicamente hacer la venta en ese momento, y reducir sus pérdidas y tomar lo que pueda obtener con respecto al dolor del préstamo. Esa es la pregunta, ninguna venta corta puede ocurrir sin la aprobación del prestamista. Las ventas cortas tienden a ser transacciones largas y con mucho papeleo, que a veces tardan hasta un año completo en procesarse. Entonces, debido a la complejidad involucrada, debido a ese proceso de toma de decisiones que está en el lado bancario de las cosas, tratando de determinar si sería bueno o no reducir sus pérdidas en ese momento, o ver si pueden cobrar el monto total de la deuda. La venta corta puede ser un proceso largo e intensivo. Sin embargo, las ventas cortas no son tan perjudiciales para la calificación crediticia de los propietarios como una ejecución hipotecaria. Por lo tanto, la ejecución hipotecaria significaría que el banco en realidad viene después de que la casa ejecute la hipoteca de la casa, lo que no será bueno para el puntaje de crédito. Entonces, estás en una situación en el lado del vendedor, sus opciones tienden a ser que en ese punto dicen, Oye, tengo problemas de flujo de efectivo. En este momento, la casa está bajo el agua. Debo más en la hipoteca que el valor de la casa. ¿Cuáles son mis opciones en este momento? Si no puedo hacer los pagos de la hipoteca en ese momento, entonces estás en una situación en la que podrías tener una ejecución hipotecaria, un tipo de situación, el banco reclamando la casa en ese momento, lo que podría ser muy malo para el crédito, el banco tomando la acción inicial, o posiblemente una venta corta podría estar disponible en ese momento, en cuyo caso vas a estar involucrado en el proceso, y eso podría ser mejor para la calificación crediticia. Recuerde, el banco realmente no quiere ejecutar la hipoteca, porque el banco no está en el negocio de vender propiedades. Están usando la propiedad como garantía con la esperanza de que no tengan que hacer nada para obtenerla. La colección que es una especie de amenaza que se está llevando a cabo, y que realmente no quieren llevar a cabo, porque no están en el negocio de vender y comprar casas. Están en el negocio de hacer préstamos. Entonces, si puedes llegar a una situación y decir, oye, mira, hice una situación de flujo de efectivo en este momento, estoy bajo el agua. Estoy haciendo todo lo que puedo en este momento, y se llega a los mejores términos tanto para usted como para el lado del banco, determinan financieramente que sería lo mejor que puede hacer, es posible que pueda estar en una mejor situación que no hacer eso, detener el dolor de las facturas y luego que la ejecución hipotecaria tenga lugar en ese momento, lo que probablemente le va a costar más al banco, porque entonces tienen que tomar las medidas para seguir adelante con ese proceso. Por lo tanto, una venta corta de bienes raíces es diferente a una venta corta en inversión. Entonces, si escuchas venta en corto, probablemente lo hayas escuchado en términos de inversión, y en términos de términos de bienes raíces en la inversión, podría ser un tipo de movimiento estratégico y eso podría ser algo beneficioso. En otras palabras, no significa necesariamente que se encuentre en una situación de angustia y, por lo tanto, en desventaja en el momento en que realice la operación. Mientras que, si se habla de bienes raíces, se está hablando, generalmente, de alguien que se encuentra en una situación financiera con dificultades y, por lo tanto, las opciones son limitadas en ese momento. Invertir en venta corta es una transacción en la que un inversionista vende valores prestados en previsión de una caída del precio, y se requiere devolver un número igual de acciones en algún momento en el futuro para que puedan vender sus valores ahora, que creen que es la cantidad más alta, obtener la cantidad más alta en dólares y debido a que todos los valores son iguales, tienen que devolver los valores en el futuro. Vuelven a comprar sus valores más tarde, lo que va a ser a un precio más bajo si el precio baja con el tiempo. Y, por lo tanto, es como una estrategia de inversión, arriesgada. Pero una estrategia de inversión que no representa básicamente un tipo de venta en dificultades, y la misma sensación de una venta en dificultades que necesitan vender debido a preocupaciones financieras consideraciones especiales. Así que esto vuelve a una venta corta de bienes raíces. Por lo tanto, aunque una venta corta dañe el puntaje de crédito de una persona menos que una ejecución hipotecaria, sigue siendo una marca de crédito negativa. Entonces, está eligiendo entre, si se encuentra en una situación de angustia, desde el punto de vista de bienes raíces y está eligiendo entre un tipo de situación de ejecución hipotecaria porque la hipoteca no se puede pagar y la casa está bajo el agua, o está buscando una situación de venta corta, la venta corta probablemente sea mejor en el puntaje de crédito, pero aún así va a tener un impacto en él. Por lo tanto, cualquier tipo de venta de propiedad que una compañía de crédito indique que no se pagó según lo acordado es un golpe en el puntaje de crédito. Así que recuerden, ustedes tienen dos cosas que sucedieron aquí. Aún así, te diste un préstamo. Si estabas en esta situación, incluso la casa quedó bajo el agua. Eso significa que todavía debes el dinero del préstamo, porque eliminaste el riesgo de que el mercado subiera o bajara, por lo que tienes que devolverlo. El hecho de que la casa se haya hundido por debajo del monto del préstamo, monto en términos de valor, no niega el hecho de que usted pidió prestado el dinero. Eso significa que asumió el riesgo, y el plazo de riesgo es negativo y debe el dinero de vuelta. Significa, nuevamente, que el banco no tiene el mismo tipo de recurso, por lo que si no paga el préstamo, en esencia, desde el punto de vista del puntaje de crédito, se verá mal desde el punto de vista del puntaje de crédito, pero por lo tanto, la ejecución hipotecaria de venta corta y las escrituras en lugar de la ejecución hipotecaria tienen un impacto negativo en el crédito de una persona. Consideración especial, las ventas cortas no siempre niegan la deuda hipotecaria restante después de que se vende una propiedad. Entonces, si se encuentra en una situación de venta al descubierto, la pregunta es, si procesa la venta al descubierto, aliviará el resto de la deuda, la diferencia entre la propiedad, que está por debajo del monto del préstamo, y el monto del préstamo en ese momento, o el prestamista aún lo perseguirá y tratará de cobrar la diferencia? Esto se debe a que hay dos partes en todas las hipotecas, la primera es el gravamen contra la propiedad que se utiliza para garantizar el préstamo, y el gravamen protege al prestamista en caso de que un prestatario no pueda pagar el préstamo. Así que aquí tienes dos cosas involucradas. Obtuviste el préstamo, la promesa de pagar. Es como una tarjeta de crédito. Es decir, acabas de pedir, sacaste un préstamo. Pagas, lo devuelves y no es así. La propiedad no está conectada, en esencia, con el préstamo. En ese sentido, le debes el dinero. Es una promesa de pago. El préstamo está ahí como una herramienta adicional en el lado bancario de las cosas, en el caso de que no devuelva el dinero que prometió devolver, para que el banco tenga un recurso. Por lo que el hecho de que el banco tomó la propiedad, o que ocurrió una venta corta, no niega el hecho de que pidió prestado el monto total del préstamo. Y si la venta de la propiedad no cubre el monto total de la amortización del préstamo, entonces la pregunta es, ¿el banco va a perdonar esa cantidad? Porque sería económicamente ventajoso para ellos hacerlo, en lugar de tratar de ir tras ello. Dadas las condiciones en ese momento, ¿o creen que pueden ir tras él y conseguir el dinero? Entonces, ¿le da a la institución crediticia el derecho de vender la propiedad para el reembolso? Esto es parte. Esta parte de la hipoteca se renuncia en una venta corta. Así que esa es la pregunta a considerar. La segunda parte de una hipoteca es la promesa de pago. Los prestamistas aún pueden hacer cumplir esta parte, ya sea a través de un nuevo pagaré. Así que podrían decir, vamos a cobrar la diferencia y emitir un nuevo pagaré por la diferencia que aún no se ha cobrado, o el cobro de la deficiencia, o podrían decir, queremos cobrar la deficiencia, o básicamente van a renunciar a ella en ese momento, pase lo que pase, el prestamista debe aprobar la venta corta, lo que significa que los prestatarios a veces están a su antojo. En otras palabras, el banco básicamente va a ser capaz de hacer un factor determinante en cuanto a si van a aceptar o no la venta al descubierto como pago del pagaré, o no. Y probablemente será una decisión financiera. Van a decir, oye, ¿podemos cobrar la diferencia, o no vale la pena que lo hagamos, y deberíamos reducir nuestras pérdidas? Por lo tanto, primero la venta a corto plazo frente a la ejecución hipotecaria. Las ventas cortas y las ejecuciones hipotecarias son dos opciones financieras disponibles para los propietarios de viviendas que están atrasados en los pagos de su hipoteca, que tienen una casa que está bajo el agua, o ambas. Así que tienes una situación en la que no puedes hacer los pagos, tienes una situación de angustia y tu casa está bajo el agua. Es decir, que cuando la venta al descubierto toma el caso. O podría ser una opción. En ambos casos, el propietario se ve obligado a desprenderse de la casa, pero el plazo y las consecuencias son diferentes. Venta corta vs. ejecución hipotecaria. Una ejecución hipotecaria es el acto del prestamista que se apodera de la casa después de que el prestatario no realiza los pagos. Así que eso es ejecuciones hipotecarias con los prestamistas, el que va a tomar la acción debido a que no tiene pagos, y luego hacer cumplir el hecho de que tienen la casa como garantía. La ejecución hipotecaria es la última opción para el prestamista. A diferencia de la venta corta, las ejecuciones hipotecarias solo son iniciadas por los prestamistas. Por lo tanto, la ejecución hipotecaria va a ser el prestamista básicamente el que tome medidas. Mientras que en la venta al descubierto, usted podría estar involucrado en el proceso de venta al descubierto, el prestamista se mueve contra el prestatario moroso para forzar la venta de una casa con la esperanza de hacer en su inversión inicial de la hipoteca. Así que están tratando de decir, oye, no voy a conseguir el dinero de la hipoteca. Quiero ejecutar la hipoteca de la casa, lo que realmente no quieren hacer, porque recuerden, todo, todos están descontentos en esa situación y especialmente en una situación en la que no van a obtener suficiente dinero cuando la vendan, y tengan que pagar los costos de venta para pagar el préstamo, además de que las personas que se mudan van a estar molestas y así sucesivamente. Así que realmente no quieren pasar por el proceso de ejecución hipotecaria, pero obviamente en algún momento, tienen que tomar medidas, porque esa es la amenaza que existe en términos de la garantía del préstamo. Así también, a diferencia de la mayoría de las ventas cortas, muchas ejecuciones hipotecarias tienen lugar después de que el propietario abandona la casa. Entonces, claramente, esta es otra situación en la que el prestamista no quiere una casa abandonada o una casa que ha sido maltratada durante un periodo de tiempo debido al hecho de que el propietario ya no la ve como su hogar y, por lo tanto, no lo hacen, no mantienen el mantenimiento tan bueno. Y si abandonan la casa, entonces eso también va a tener un deterioro rápido en términos del valor de la casa. No es bueno si está tratando de recuperar el monto de su préstamo como prestamista. Entonces, si los ocupantes todavía están en la casa, el prestamista los desaloja. Venta corta versus ejecución hipotecaria. Una vez que el prestamista tiene acceso a la casa, ordena una tasación y procede a tratar de vender la casa. Las ejecuciones hipotecarias normalmente no tardan tanto en completarse como una venta corta, porque el prestamista quiere liquidar el activo rápidamente, por lo que obviamente intentan vender la casa en ese momento. Las ejecuciones hipotecarias pueden ser subastadas. También pueden ser subastadas en una venta fiduciaria, donde los compradores pujan por las casas en un proceso público. Un propietario que ha pasado por una venta corta puede, con ciertas restricciones, ser elegible para comprar otra casa de inmediato, dependiendo de las circunstancias. Los propietarios de viviendas que experimentan una ejecución hipotecaria pueden esperar de dos a siete años para comprar otra casa. Entonces, si se encuentra en una situación de venta corta, en ciertas circunstancias y desea comprar otra casa en breve, es posible que se encuentre en una mejor situación que en una situación de ejecución hipotecaria. Para hacerlo, una ejecución hipotecaria se mantiene en el informe de crédito de una persona durante siete años, mientras que un asistente de ejecución hipotecaria esencialmente le permite alejarse de su hogar, aunque con graves consecuencias para su futuro financiero, como tener una declaración de bancarrota y derrame cerebral y destruir su crédito. Así que lo más fácil de hacer es la ejecución hipotecaria, pero la venta corta es probablemente lo que te va a hacer más sólido financieramente en términos de, ya sabes, tu confianza y así sucesivamente, con respecto a poder obtener un préstamo en el futuro. Sin embargo, la recompensa por el trabajo adicional involucrado en una venta corta puede valer la pena, antes de resignarse a una venta corta, hable con su prestamista sobre la posibilidad de un plan de pago revisado o una modificación del préstamo. Por lo tanto, sus pasos probablemente serían si estuviera en una situación difícil, probablemente serían no intentarlo, tratar de no pagar el préstamo y ver qué sucede en ese momento. Le gustaría tomar medidas en algún momento, si no podemos pagar el préstamo, hable con el banco y hágaselo saber. Oye, ya sabes, estamos en una situación en la que hay. Hay una situación de dificultades financieras y no tengo el dinero para pagar el préstamo. El banco está en una situación en la que no va a querer ejecutar la hipoteca, a menos que sea el último recurso. Por lo tanto, podrían estar dispuestos a reestructurarse de tal manera que sea mutuamente beneficiosa, reduciendo sus pérdidas en ese momento. Si no lo hacen, entonces podrías decir, está bien, bueno, es una venta corta, algo que sería apropiado, a diferencia de una ejecución hipotecaria, que sería más beneficioso que una ejecución hipotecaria, y si no, entonces la ejecución hipotecaria sería típicamente el último recurso. Uno pensaría en ambos lados de la transacción, tanto el prestamista como el comprador. Una de estas opciones podría permitirle quedarse en su casa y volver a ponerse de pie. Otra posible opción para permanecer en tu casa surge si tienes un seguro hipotecario privado o PMI. Muchos propietarios que compran casas con menos del 20% de enganche se vieron obligados a comprar PIM, PMI, con sus casas. Si la compañía privada de seguros hipotecarios PMI cree que usted tiene la oportunidad de recuperarse de su situación financiera crediticia, puede adelantar fondos a su prestamista para poner sus pagos al día para que pueda obtener algo de flujo de efectivo en un corto periodo de tiempo. De esa manera, también tendría, por supuesto, que tendría que convencerlos de que esto es algo de lo que puede recuperarse. Así que podrían decir, ¿es esta una sabia inversión financiera para nosotros? Eventualmente, tendrás que devolver el anticipo. Así que nos estamos refiriendo a Investopedia, venta corta, bienes raíces. James Chin, Investopedia, lugar al que puede ir para buscar terminología relacionada con la inversión, continuando su investigación desde allí, también los actualizan de vez en cuando. Actualizado aquí parece o verificado el 20 de agosto de 2021, por lo que, a medida que pasa el tiempo, es posible que desee consultar las definiciones allí, y ver si se han producido cambios. ¡Tú!